Por error dibujé a Goody.exe Si intentas darle like a este video, ahora mismo el botón desaparecerá Ve y compruébalo, y es que eso no es todo También si intentas suscribirte debajo de este video, el botón cambiará de color Miren quién vino a visitarme, el buen Lamar Glug, 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 glug Sí, así es Lamar, corre, 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 corre ¿Qué? Oh my god, oh my god, me salvé de milagro ¿Vieron eso? Venía un avión No, 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 no Lamar, Lamar, ¿dónde está? Oigan, porque ese plato está flotando ¿Qué rayos? Quedó un avión dentro de mi casa Y ahora voy a intentar bajar de aquí, vamos a ver, ¿puedo pasar? ¿Qué es esto? Una puerta, en serio, en serio Esto sí que es súper raro, o sea, vino todo el mundo No sé cuánto tiempo estuve desmayado o algo Pero vean estos, los cristales de mi casa están completamente hechos pedazos Aquí hay dos tipos completamente iguales, esto es bastante raro Voy a intentar subir por aquí ¿Puedo pasar por aquí? Sí, chop, 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 está bien Ok, buen muchacho, buen muchacho, miren esto, tranquilito Oh my god, es que esta destrucción fue masiva Quiero subir a la parte de arriba Literal está todo el mundo el noticiero para médicos Pero oigan, ¿por qué no me rescataron a mí? Me tuve que levantar solo y todo Y vean, una parte del avión está completamente dentro de mi casa Ya no tengo sala Oh, no, aquí está Lamar No, Lamar Vean esto No puede ser Tengo que entrar a esa puerta blanca misteriosa Que apareció justamente debajo de mi casa Y aquí está la puerta Aquí está la puerta Y vean esto, no entres, un hospital prohibido a El Paso Y literalmente, o sea, si la vemos de un costado Nos lanzamos a la piscina Pero también nos damos cuenta Que literalmente no hay nada detrás de la puerta Entonces, ahora mismo voy a subir por aquí Voy a entrar a esta puerta O sea, esto nos puede llevar a algún misterio O a resolver algún caso Pero hasta que no entremos Vamos a saber realmente qué hay ¿Están listos? Vamos a entrar No No, no me lo puedo creer No puede ser ¿Saben en dónde estoy? Si logras adivinarlo, comenta el nombre para recibir un corazón Y es que esto es impresionante Vean nada más No puede ser Vean allá al fondo Es un ejército No, no, no Jessy, Jessy la vaquerita No me lo puedo creer No puede ser Es impresionante Está intentando escapar, ¿no? Voy a ayudarla Voy a ayudarla Sí, 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 sí Pero ahora tengo que hacer un dibujo súper rápido Momento de hacer magia El dibujante Edgar for the win A sus órdenes Llávenme cuando quieran Al menos a las 6 de la mañana, por favor Lo que quiero hacer es una camioneta Para ser más específicos La camioneta de Pixaplaneta Chicos, esta camioneta está genial Si no sabes de arte, no comentes, por favor Bro, no me vas a decir que no Eso está fenomenal O sea, esto está increíble De hecho, aquí le vamos a poner una ventana Otra ventana por aquí ¿Qué más quieres? Está impresionante Lo guardamos Y por arte de magia Parecerá en GTA V Justo y tal cual como lo dibujé Tal cual Bueno, un poco, ¿no? Un poquito Un poquitito Y si lo vemos de cerca Tiene un bus chequeta Vean eso Oh my God Se mueve, ¿no? No, eso sería terrorífico Me voy a subir a la camioneta De Pixaplaneta Y me voy a esconder de estos Sword, ¿no? Creo que se llaman sword Y tengo miedo Que en cualquier momento Se abra cualquier puerta de estas Y entre Andy Ahora Creo que la misión funcionará Bastante bien Ya que estoy súper cerca De la canasta Ok, ok Bien, 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 bien No me vio a sword Son un montón, ¿eh? Son un montón No me han visto Están como caminando, ¿no? Como si fueran Un ejército De sharks Y ahora Debería estar La vaquerita Jessie Ah, sí Vean esto Tranquila, Jessie ¿Cómo voy a entrar aquí? ¿Será así de fácil? Vamos a ver Oh, sí Sí, sí, sí Ok, listo Aquí está, chicos Hemos salvado A Jessie Aunque Tengo una Seria pregunta Y es que ¿Quién rayos La metió ahí? ¿Y quién rayos Está controlando Todos los sharks? Ok, vamos a ir Yo creo que Allá arriba Arriba de esa cama Para poder tener Una mejor visión Justamente aquí es Donde deberíamos de estar Para poder ver Absolutamente todo Eso que fue Eso que fue Fue una sombra gigante La vieron Y se han de estar preguntando ¿Por qué no me enfrenté A los sharks? Y es que Son muchos Son bastantes Así que ahora Es momento de ver Un poco más a detalle Qué hay en la habitación De Andy Y ver quién está Ocasionando Absolutamente Todo esto De igual forma Ahorita me voy a reunir Con Jessie Para idear ¿Un plan? No No, 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 no ¿Jessie? ¿Jessie? No, no, no Eso obviamente No es nada bueno Algo está ocurriendo aquí ¡Ey! ¡Vean el fondo! Ok, ok Voy a sacar esta arma Y vamos a ver De qué se trata No puede ser No, no, no Es BuzzLightyear.exe Rodeado de mass arts ¡Oh, oh, oh! Están lastimando A BuzzLightyear pequeñito ¡Oh, oh my god! Se cayó un juguete ¡Oh! Se desarmó el juguete ¿No? Y ahora No son tan listas Estos zarps ¿No? Se va a caer otro Sí, también se va a desarmar Ahí está Se desarmó No puede ser, chicos Tienen a BuzzLightyear Jr. Creo que no podría ir en coche Porque no va a poder pasar Estas cobijas Que están aquí Que están bastante grandes Y tengo que llegar Por toda esta orilla ¡Oh! Eso fue increíble No Oigan, ¿dónde está BuzzJr? Solamente queda BuzzLightyear.exe Un juguete desarmado ¡Hey! ¡Logró escapar! ¡Logró escapar Buzz! Ahora, tengo que llegar Con BuzzLightyear.exe Y vencerlo Pero no es el que estamos buscando Creo que lo que voy a hacer Es dibujarme un helicóptero Ahora mismo Para llegar justamente allá Tengo el tiempo encima Tengo el tiempo encima Creo que Sé cómo se hace esto Sí Es que ¿Quién falla, no? Al hacer un helicóptero Helicóptero ¡Uh! ¡Uh! Se ve bastante bien, eh Se ve bastante bien Tienen aquí unos pequeños detalles Aquí la cabina Obviamente, pues De donde se conduce El helicóptero Ahora vamos a guardarlo Porque el tiempo está corriendo Obviamente Todo es posible aquí Ahora tengo que subirme El ejército Cada vez se está Haciendo más grande De estos Zarks Y creo que BuzzJr Ha huido del lugar Eso está increíble Pero oigan Podría desaparecer Tal cual como lo hizo La vaquerita Jessie, ¿no? La vaquerita Jessie Y ahora estamos frente A frente De BuzzLighter.exe Y obviamente Él tendrá ¡Eh! 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 Ok, no hay nadie Podría lanzarlo, eh Podría lanzarlo Y que caiga Y se desarme, ¿no? Lo siento, Buzz Solo eres un juguete Vamos ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Está fuertemente preparado Para terminar con nosotros Creo que con esto Se tuvo que haber desarmado ¡Sí! ¡Desarmamos a BuzzLighter.exe! Ahora tengo que seguir mi camino De hecho, me voy a lanzar desde aquí ¡Ay! 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 ¡Uy! Tengo para caídas ¡Uy! ¡Me salvó el para caídas! Ahora, puedo bajar sin morir en el intento Voy a intentarlo ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! Ok, estoy bien Estoy vivo ¿Y dónde está BuzzLighter pequeño? ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí está! ¡No puede ser! ¡Eh! ¡Está escondido! Creo que tiene miedo, ¿no? Listo, estamos salvando A todos los personajes De Toy Story Pero Buzz Jr. ¡No! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡Los van acorralando! ¡El ejército de los Zorks! ¡Ahí está! ¡No! ¡¿Qué hiciste?! ¿Por qué te fuiste, Buzz? Tengo que apurarme Tengo que ir por él Tengo que salvarlo, chicos Tengo que salvarlo Voy a dibujar ahora mismo Un coche Esto que voy a dibujar Va a estar impresionante Va a estar impresionante Espero que me salga bien De hecho, tiene algunos detallitos Aquí en las llantas Algo leve Algo tranquilo Bueno Va dando forma Va dando forma ¿Saben de qué? ¿Saben? ¿Saben? Ahí está Pero oigan Se parece, ¿no? Lo importante es El detalle El detalle Vamos a guardarlo Y a ver si en GTA V Sale más bonito Vamos Aquí está Quedó perfecto Vean nada más el detalle Obviamente Todos mis dibujos que hago Se parecen a GTA V ¿No? Se ven bastante bien Pero ahora Tenemos que ir a salvar A Buzz chiquito Y explicarle Que solo es un juguete O sea En serio Tiene que poner en riesgo La vida de todos No quiero que me vean los Zorks Así que voy a ir por aquí Voy a subir a Buzz A la parte de arriba del coche Y nos vamos a ir súper rápido Vamos Ok, ok Esto tiene que ser súper rápido Aquí está Aquí está Aquí está Sacamos a Buzz chiquito A Buzz Jr. Ok Como que si quieren Oh no Buzz Ahí voy Ahí voy Ok Ningún Zork se dio cuenta Creo que están completamente inoptizados O algo Simplemente están marchando Simplemente marchan Y marchan No Se me cayó un ojo Vamos a sacar a Buzz De aquí Ahora mismo Lo vamos a esconder Aquí en esta repisa De libros Buzz Jr. Escúchame Escúchame Eres Un Juguete Ya No intentes salvar al mundo Ya por favor Yo lo salvaré Creo Y tengo que salvar Oh no No En serio En serio Ahora Hay más Zorks Pero estaban marchando Hacia allá Les dije que era una trampa Y esa caja se abrió Esa caja de ahí se abrió No No puede ser Están saliendo de ahí Son un montón Y todos se dirigen Allá arriba No 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 Esto es malo Esto es malo Porque creo que allá arriba Está Buzz Leyer Jesse ¿Y quién está detrás de Buzz? Hay alguien más Tengo que llegar hasta allá arriba Rápidamente Antes de que estos tipos Lleguen hasta allá arriba Tengo que subir hasta la parte de allá arriba Tengo que apresurarme Ok ¿Qué podría dibujar? No me decidía ¿Qué iba a hacer? Pero obviamente Esto es súper necesario Le vamos a poner los propulsores Eso es fuego Ahí está Esa es la nave espacial Se ve bien Se ve bien Se ve cool Parece una uña Oh lamentable Mejor lo voy a guardar Y vamos a ver si en GTA V Si es posible hacerlo Vamos Tal cual como la dibujé No puede ser Está dañada No No La nave espacial está dañada No puede ser Es una trampa Es una trampa Es una trampa Va a reventar Va a reventar Oh my god Oh my god Oh my god Ok No Salió volando Esto nunca me había pasado El punto X Se está impidiendo Que lleguemos Allá arriba Obviamente Nada lo va a impedir Voy a ir caminando No importa que me tenga que enfrentar Contra los Zarks Voy a solamente tener cuidado Ok Eso 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 es Eso es Sí 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 Ninguno me detectó Creo que no son tan inteligentes Y es que todos están intentando subir Tengo que apresurarme Debo de apresurarme Porque al parecer aquí como un librero Podría subirlos Sí Podría funcionar Podría funcionar Subirme justamente por aquí Para luego Salir justamente por acá Ahí está Oh Tremendo huequito Me salvó la vida Me salvó la vida Y ahora debería estar súper cerca Y en efecto No 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 ¿Por qué? Si yo lo dejé allá No puede ser Buzz F Por Buzz Junior Woody.exe Está ardiendo llamas Y ahora entiendo todo el ejército Van a lanzar A Buzz Y a Jesse Ahora me tengo que acercar súper lento Tengo que saltar de aquí Tengo que saltar Vamos Franklin Uh Uh Ok Ok Soy súper cerca de Woody.exe Esto va a ser algo fenomenal Algo nunca antes visto Voy a eliminar a Woody.exe Oh No puede ser Lo lancé Ahora también a este 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 Sí Y por último A este No No Buzz Buzz ¿Dónde está? Ok He salvado a Jesse Pero el otro Ok El ejército está aquí abajo Y esto quiere decir que Buzz está al lado de Woody Tengo que salvar a Buzz.exe Y hay un montón de sharks Ahora tengo que salvar a Buzz.exe Y eliminar a Woody.exe Ah Ya no se levante Ya no se levante Woody Estoy seguro No 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 Se fue ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso no es bueno Eso no es bueno No No Buzz No Tengo que acabar con esto De una vez por todas Tengo que eliminar a Woody.exe Vean esta locura Vamos a acabar con él ahora mismo Ok Eso fue impresionante Ahí toma tu merecido Juguete Ahí está Otro más Y ya no se levanta Es momento de eliminar a Woody.exe Ya no se levanta ¿Verdad? Ok El tiempo es contado El tiempo es contado Estoy eliminando a Woody.exe Vaya, vaya que sí Es horrible Es espantoso Estoy súper cerca Estoy haciendo esto Lo mejor que puedo Creo que puedo eliminarlo Ya estoy muy cerca Último punto Y ahí está Lo eliminé Lo eliminé Guardamos Y así fue como Woody.exe Fue eliminado Y para que no tengas una maldición Los próximos 100 años Deja tu like en este video Y no olvides suscribirte al canal Y por cierto Recuerda que ya puedes ir a ver Cualquiera de estos dos videos Cualquiera de estos dos Te encantará Nos vemos por mis redes sociales Vamos a ver ¡Gracias!